Bueno, empezamos de pie, porque vamos a calentar. Sé que vais a decir que estoy trotando o estoy como corriendo y voy descalza. No pasa nada porque no voy a dar golpes a las articulaciones porque tienes que activar tu centro. Piensa desde debajo de las caderas hasta la nariz, el powerhouse. Lo que tengo que hacer es tirar del ombligo hacia la columna, como si tuviese un hilo para tensarlo. Siempre tienes que buscar, corregir esas curvas y la posición de la columna. Evito tener arco. Vale, ahí me cambio la sala. Vale, y desde aquí. Activo el centro, alineo la caja de pilates, hombro con cadera, cadera con cadera, cadera con hombro, bien alineado, la espalda larga, el ombligo hacia adentro y hacia arriba, todo. Entonces yo no dejo caer mi peso muerto sobre las piernas. Así que primero, separa un poquito los pies, levanta un brazo arriba y me estiro. Vamos a calentar antes. Vamos a estirar la espalda. Flexiona un brazo, elevala hacia tu oreja. Levanta la cintura y busca estirar. Lo que buscas es crear espacio entre tus vértebras. No dejar caer el peso en un costado. Levanta el ombligo. Eleva tu centro de energía, que es el powerhouse de pilates. Ya he dicho que va desde debajo de las caderas hasta la nariz. Y lo que haces es esconder y levantar el abdomen, buscando levantar la cintura de las caderas para crear espacio entre esas vértebras y mantener la espalda larga. Tus piernas se estiran. Mueve un poco tus hombros. No dejas caer el peso muerto sobre tus pies. Mantén la cintura alta. Ahora mira a un lado. Mira delante y al otro. Muy bien. Ahora mírame los pies. Como pies sube, pies pilates. Lo que hago es enrollar las piernas de las caderas para activar la línea central. Mantengo mi torso estirado y bien elevado. Y levanto un talón y cambio. Vale. Ahora es como si correses. Este es el running pilates en el reformer. Y lo que hago es levantar la cintura para no bailar las caderas. Busco la alineación del cuerpo. Trabajo sobre esta línea central. Se rozan los muslos, los talones. Mis pies los muevo, los articulo como si fuese una columna vertebral. Sube poco a poco. Fuerzo con los deditos contra el suelo. Diez más. Cuello largo. Hombros relajados. Último. Y esto. Bueno, ahora viene el movimiento. Y lo que voy a hacer es dar salto. Si alguien puede saltar por su espalda, por sus rodillas o sus caderas, o incluso sus pies, que simplemente haga este movimiento en el sitio. Ves con lo que estoy haciendo, que es estirar una pierna hacia adelante. Vale. Pues ahora lo voy a hacer saltando. Levanto el ombligo y me preparo ya para el calentamiento. Sube arriba. Vale. Mírame los brazos. Flexiona los codos. Como si estuviese sujetando algo debajo del brazo en la axila. Por ejemplo, el monedero. Que no se escapa ni un ego. Estira tus piernas. Diez más. Diez más. Vale. Recuerda, ombligo arriba. Sigue. No desvuelves bruscos codos sobre el suelo. Hombros bajos, cuello largo. Diez más. Yo de los diez. Respira natural. Y descanso. Suelto los brazos. Sigo moviendo las piernas. Muy bien. Vamos a por el siguiente. Este no lo hice ayer. Lo hago hoy. Que lo que voy a hacer para quien no pueda saltar es separar piernas y recoger. Puede meter este ritmo. Flexionando un poco sus rodillas. Vale. Ahora, quien sí que pueda saltar, salta abriendo piernas y levanta los brazos. Y cierra uno. Y cierra dos. Y tres. Sigue. Y cuatro. Mira que fácil. Y cinco. Y seis. Y siete. Así. Calentamos. La espalda recta. El cuello largo. Llevo diez. Sigo. Otros diez. Hacemos treinta. Fíjate que mis piernas se mueven como si fuesen muelles. No golpeo las rodillas. Flexiona. Última. Listo. Sigo moviéndote. Muy bien. Llevo dos ejercicios. Ahora el tercero me pongo de lado para que me veas. La pierna derecha la llevo delante. La izquierda detrás. Ay, estira ese gemelo. Y ahora esta pierna se queda flexionada todo el rato. Voy a colocar los codos flexionados y los hombros bajos. Mírame los brazos. Vamos a añadir esta coordinación de saltar a la cuerda. Vale. Mírame los talones. Quien no pueda saltar va a hacer este movimiento de subir y bajar de puntillas. Ahora yo quiero que te quedes de puntillas y saltas en el sitio. Llevo diez. Cambio de pierna. Cambio. Mírame los brazos al revés ahora. Cambio de pierna. Ahora vamos a alternar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Mírame la derecha. Cambia. Cambia los brazos también. Pega los codos a tu cuerpo. Derecha. Mira como baja y sube los talones. Cambia. Bien. En el saldo de la colchoneta. Vale. Ahora te hace una pierna. Y descanso. Bueno. Para de no mover, ¿eh? No para de mover las piernas. Vale. Pues por el siguiente. Bajo un poquito las expulsaciones. Lo que vamos a hacer es elevar rodillas. Repito. Quien no pueda saltar. Va a subir así sus rodillas en el sitio. Pero en cuanto haya elevado. ¿Vale? Así sin parar. Mientras yo salto. Vale. Ahí ya vamos. Sigo con esta comba, ¿eh? Sube arriba. Sube arriba. Sube arriba. Mira mi espalda. Recta. Y el 20. El abdomen se levanta. Cambia la dirección de la cuerda. Así. 30. Y 50. 10 más. 60. Muy bien. Continúo moviéndome. Solo me queda una de calentamiento. Y vamos a llevar los dos talones al culo. Entonces. Quien no pueda saltar. Mira. Por ejemplo. En vez de hacer este pequeño movimiento. Lo puede hacer abriendo piernas. Así. Tipo aerobic. Vale. Esparla recta. Nada se mueve. Bien. Nosotros en el aire. Levanto el ombligo. Y ahí voy. Ahora no muevo los brazos. Los mantengo. Cintura alta. Cuello largo. Hombros bajos. Salta. No golpes el suelo. 20. 30. 40. 50. 10 más. Vamos. 60. Muy bien. Muévete. Mueve las piernas. Suelta los pies delante. Sacude un poco esas piernas. Bueno. Ya tenemos el calentamiento. Ahora vamos a hacer una tabla de pilates. Ahora como no está malta. Yo diré. Las modificaciones. Bueno. Respira. Múvete un poco. No pares de golpe. Ya lo sabes. Mueve tus hombros. En una dirección y en la otra. Eso es. Coordina tus movimientos. Suelta un poquito el cuerpo. Las caderas. Vale. Ya voy respirando. Y ahora pruebo a darle la vuelta a este móvil. Para que se me vea completa. Bueno. Voy a quitar todos mis trastos. Que pensábamos que verían. Vale. Ahí los tengo. Ahí. Ahí. Y aquí y aquí. Vale. Aún me voy a acercar más. Así. Perfecto. Vale. Vamos allá. Me pongo en el lado derecho. Pienso de mi colchoneta. Pie sube. Espalda recta y erguida. Llevo el peso ligeramente hacia las puntas de los pies. Levanto el centro de energía. Me elevo sobre las caderas. Tiro ese ombligo hacia adentro y arriba. Aquí ya no voy a bajar. Mantengo la primera ventana. Y ahora para bajar cruzarás la pierna derecha. Alejarás un poco la izquierda. Y bajarás a la colchoneta. Bien. Bajamos con control. Nos tumbamos. Que la espalda se quede completamente pegada. Tiro del ombligo hacia la columna. Ya sabes. No apretes el culo para enrollar la pelvis. Lo que tienes que dejar es que tu espalda quede neutra en la colchoneta. Y ahora tienes que intentar bajar. Relajando las costillas. Haciendo presión con tu musculatura de la espalda contra el suelo. Tirando del ombligo hacia la columna. Y ahora piensa en tus glúteos. Tienes que activarlos como si quisieras coger una moneda con ellos. ¿Vale? Nada de enrollar la pelvis y levantar el culo. La espalda tiene que estar completamente larga. Y tiene que tocar tanto el último hueso del culo como el de la cabeza. ¿Vale? Ahora tira de ese ombligo de nuevo hacia la columna. Siente todo lo que conectas. Y tienes que respirar a la misma vez. Se respira por la nariz y se suelta el aire por la nariz. Lo que tienes que intentar es no echar tu cavidad abdominal a la hora de respirar. Trata de llevar el aire hacia los costados y empujar con tu aire hacia la colchoneta. Los hombros los tengo bien lejos de las orejas. La nuca se estira desde detrás, bajando un poquito la barbilla. Va a ir desde aquí. Me voy a hacer el 100. Me llevo las dos rodillas al pecho. Pies en V. Puntas separadas. Quien tenga tensión en el cuello bajará la cabeza. Quien no pueda estirar las piernas, que las deje flexionadas. Subo a mirarme el ombligo desde el powerhouse, escondiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Estiro piernas y brazos a la vez y bombeo. Inhalo durante cinco tiempos. Y exhalo en dos, tres, cuatro y cinco. Lleno de aire sus pulmones. Y vacíalos completamente. Veinte. Las piernas se estiran desde las caderas. Quien no pueda que las estire hacia el techo. Cuarenta. Las piernas se alargan y se quedan entre sí la línea central de Pilates. Cincuenta. Sigo bombeando y muevo los brazos con energía y gracia. Sesenta. Los brazos se mueven desde la espalda. Setenta. Sigo bombeando. Apeto el glúteo. La moneda. Ochenta. Si me tengo tensión en el cuello, bajo la cabeza. Noventa. La lumba se estira en mi colchoneta. Y cien. Stop. Escondo el abdomen, recojo las piernas, me tumbo, bajo las piernas al suelo, estiro ambas, elevo los brazos arriba. Y vamos a hacer roll-up. Pies en V. ¿Vale? Tiro del ombligo hacia la columna. Llevo los brazos detrás, sin arquear la espalda. Y empieza el ejercicio. Brazos, cabeza y me levanto, inhalación. Levanto la cintura por encima de mis caderas y suelto todo el aire delante, exhalación. Tirando el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Ahora me voy detrás inhalando. Aprieto los muslos entre sí, estiro las piernas hacia adelante y bajo articulando la espalda. Y cuando la lumbar toca, exhalas. Otra vez, brazos, cabeza. Si alguien no puede subir, se coge. Esconde el ombligo y sube articulando su espalda, que ese es el objetivo. Levantas la cintura y te sigas hacia adelante, exhalando. No te derrumbas encima de las piernas. Me voy detrás, respira. Las piernas no se mueven. Alejalas de ti. Exhala. Llevo dos brazos. Cabeza, articula tu espalda para levantarte. Suelta todo el aire delante y exhala. Me voy detrás, respiro. No tires de los brazos, los hombros en su sitio y un cuello largo. Tres, otra vez. Brazos, cabeza, inhalación. Redondea y articula tu espalda y estíate delante. Levanta tu cintura. ¿Quieres estirar la espalda? Me voy detrás respirando. Las piernas se apretan, no se mueven. Bajo, exhalando. Última. Brazos, cabeza, no tiro de los hombros. Me levanto desde la cintura. Ahora, alarga tu columna hacia delante levantándola. No tires de los brazos ni del cuello. Me voy detrás, respiro. Freno las piernas. Bajo con control. Y exhalo. Ahora, bajo los brazos a la colchoneta. Hago presión con las manos contra el suelo y abro los hombros. Me llevo la rodilla derecha al pecho. La abrazas. Si alguien no puede en este ejercicio mantener esta pierna debajo estirada, que la flexione un poquito, ¿vale? Para que sí, su espalda se quede quieta. Estiro la pierna de arriba y giras de ella hacia ti. Ahora vamos a hacer círculos con una pierna. Comprueba que tu caja, tu tronco, no se mueve. Vale, la dejo estirada a la misma altura que la otra. Rotación externa. Bien. En pie nube, en punta. Llevo la pierna hacia adentro, la cruzo, la bajo, la abro, la subo y stop. Cruzo, bajo, abro y patada al nariz. Pausa. Miro la pierna con mis ojos. Tres. Hago fuerza con las manos. Cuatro. La pierna de abajo está en el centro del cuerpo. Cinco al revés. Abro, bajo, cruzo y arriba. Uno. Energía para la patada al techo. Dos. Tres. Nada se mueve. Cuatro. Trabajas de tu centro. Y cinco, stop. Doblo la rodilla y bajo la pierna. Cambio por la otra. Brázala. Recuerda, siempre trabajo desde el centro. Estiro la pierna arriba y tiro de ella hacia mí. La dejo ahora. Igualo las dos caderas. Tiro del ombligo hacia la columna. Abro los hombros. Cruzo, bajo, abro y patada arriba. Uno. Si no puedes, hazlo más pequeño. Dos. Lo importante es tu espalda. Tres. Cuatro. La pierna del suelo hace fuerza. Cinco al revés. Abre, baja, cruza y arriba. Uno. Dos. Tres. Alarga la pierna. Cuatro. Mírala. Y cinco. Stop. La bajo. Ahora levanto la cabeza y me incorporo. Levanto el culo. Doblo las rodillas. Y me siento en el borde de la colchoneta para rodar como una pelota. Los pies están en V. Me cojo los tobillos. Levanto la cintura. Y me quedo en equilibrio. Si alguien tiene problemas en la espalda. Tiene la lumbar rígida. No puede rodar. Se queda aquí. Haciendo lo que estoy haciendo que es levantar la cintura. Y pausa. Vale. Lo repito. Subo arriba. La cintura se levanta. No me desplomo. Elevo el ombligo. Alargo la columna y bajo la barbilla. Mírame. Rueda tu espalda. Levanta las caderas. Y vuelve a subir arriba y haz una pausa. Repítelo. Masajea tu columna. Y levántate. Llevo dos. No. Rueda por la cabeza. Otra vez. Levanto el glúteo. Vuelvo al sitio. Levanto la cintura. Tres. Dos más. Cuatro. Sube bien el ombligo. Y cinco. Stop. Bajo los pies. Nos preparamos para la serie abdominal. Levanto el culo. No lo rozo. No rozo al suelo. Me tumbo en la colchoneta. Y me llevo las dos rodillas al pecho. Vale. Vamos allá. Estiramiento de una pierna. Me cojo la pierna derecha. Con la mano derecha me cojo el tobillo tirando el talón al culo. Con la mano izquierda en la rodilla. Estiro la pierna contraria hacia delante. Quien tenga tendición en el lumbar, siempre las piernas hacia el techo. Subo a mirarme el ombligo. Los codos se abren pero los hombros bajan. Cambio de pierna. La estiro en el centro de mi cuerpo. Cambio. La rodilla me la llevo entre hombro y oreja. Cambio. Dos. Tres. Trabaja desde tu abdomen. Cuatro. Tira la rodilla hacia ti. Cinco. Del talón hacia el glúteo. Seis. La lumbar se estira en el suelo. Siete. Los pies en punta y en V. Ocho. Nueve. Y diez. Mi abrazo en las dos piernas. Quien lo necesite, que baje cabeza. Ahora estiro las dos piernas delante y los brazos detrás. Inhalo. Recojo haciendo un círculo con los brazos y exhalo. Vacío mis pulmones. Cojo aire y pego el ombligo en la colchoneta. Vuelve exhalando. Llevo dos. Estiro las piernas y los brazos lejos de mí. Vuelve exhala. Tres. Otra vez. Cojo aire. Aprétalo todo. Vuelve cuatro. Estira y crea una cremallera que cierra desde el talón hasta el nariz. Vuelve cinco. Hacemos ocho. Vuelvo seis. Repítelo. Vuelve siete. Otra vez. Recoge ocho. Descanso cabeza. Vale. Y ahora vamos a hacer tijeras. Subo, miradme el ombligo. Hombros bajos. Estiro las dos piernas arriba en nube. Me cojo la pierna derecha y la llevo hacia mí. Los dos pies, miren la punta hacia afuera. Tiro de la pierna hacia mi ojo derecho y doy dos golpes. Uno, dos. Cambio desde el centro. Uno, dos. Las piernas se rozan. Estiro la que baja y a la misma vez la sujeto desde la cadera. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Hago una pausa. Vale. Doblo rodillas. Ahora clase. Vamos a estirar las piernas al techo para bajarlas y subirlas. Si alguien no puede, las deja quietas. Subo, miradme el ombligo. Coloco las dos manos en la base del cráneo y estirando la nuca. Estiro las dos piernas arriba. Conecto la línea central. Bajo inhalando en un, dos, tres. Subo de golpe y stop. Bajo en un, dos, tres. Y arriba llevo dos. Tres. Tres. La lombar se pega en el suelo. Cuatro. Los muslos se apretan. Cinco. Alarga. Seis. Escondo el ombligo. Siete. Me queda una. Y ocho. Stop. Doblo rodillas. Descanso. Última. Oblicuos. Pongo las piernas. Flexionadas a 90 grados. Subo la cabeza arriba. Abro bien los codos. Nos giramos todos hacia el móvil o la cámara. Estiro la pierna opuesta y trato de levantarme desde la cintura. Vuelvo. Cambio de lado. Objetivo llevar el codo a la rodilla. No la rodilla el codo. Vuelvo. Miro siempre el codo que va detrás y los abro. Vuelvo. Nunca tiro de la cabeza. Vale, dos más. Que hoy hemos ido descansando. Última. Y descanso. Abrazo. Estiro las dos piernas en el suelo. Subo con control arriba. Abro las piernas fuera de la colchoneta y más abiertas que mis caderas. Empujo desde los talones. Elevo los brazos. Mantengo la columna recta. Creces desde las caderas y desde el centro. Respiras. Y soltando el aire bajo la nariz, bajo el pecho, levanto el ombligo y estiro mi espalda hacia delante mientras suelto todo el aire. Vuelves inhalando y te alargas. Exhala y baja. No bajes los brazos. Te estiras hacia delante. No tiras de los hombros. Levantas la cintura y el ombligo. Vuelvo. Otra vez. Fíjate que tus rodillas miren hacia arriba. Que no se giren hacia afuera ni hacia adentro. Tres. Empuja desde las caderas y sus talones. Cuatro. Baja con la nariz hacia la colchoneta y levanta el ombligo a la vez. Y cinco. Stop. Vale. Ahora cierro las piernas. Me voy hacia adelante. Abro las rodillas y me cojo los tobillos. Bien. Opel el rocker. Levanto los dos pies. Ahora como antes y como siempre tienes que levantar la cintura. No te desplomas aquí. Esto no me vale. Ni la barriga afuera. Esconde el ombligo y levántate. Quien pueda estirar las dos piernas a la vez. Quien no buscará ese equilibrio. Que la suba de una en una. Que toque suelo si no puede. Mírame. Me miro el ombligo. Ruedo la columna. Y me levanto arriba desde mi centro. Y busco estirar las piernas. Ruedo la espalda. Y subo arriba. Estiro las piernas desde las caderas. Escondo la cabeza para rodar. Subo y alargo. Intento no doblar las rodillas ni los brazos. Me quedan dos. Si no puedes, busca quedarte arriba en equilibrio. Ese es tu reto. Pongo de nuevo las manos detrás. Levanto el culo. Y me tumbo poco a poco en la colchoneta. Ahora viene el sacacorchos. Entonces, yo voy a rodar llevando las piernas detrás. Si no puedes, tienes tensión en la espalda porque la tienes rígida. No levantes el culo del suelo. Primero, aprende a hacer círculos con tus dos piernas. Con las piernas bien apretadas. Pies sube. Poco a poco irás levantando el culete. Cuidado, nunca dejes el peso muerto sobre el cuero. Vale, hago fuerza con las dos manos contra la colchoneta. Recojo mis dos piernas. Estiro ambas piernas arriba. Están en V. Observa que no se besen los dedos de los pies. En V. Vale, mira. Los miras con los ojos. Llevas las piernas hacia tu lado derecho. Vas haciendo medio círculo. Vuelves a la izquierda y de la izquierda al centro. ¿Quién pueda levantar el culo? Llevando las dos piernas detrás. Se levantan las caderas. Se apretan los muslos entre sí. No me derrumbo. Bajo yo estirando la nuca, la espalda, los brazos y las piernas. Vale, cambio. Izquierdo. Derecho. Vuelves al centro y levantas las caderas apretándolas. Apretando las caderas y los muslos. Vuelves con control. Los hombros se abren. Las manos hacen fuerza. Izquierdo. Derecho. Detrás. Se levanta el ombligo. Las pernas no caen encima de ti. Vuelves. Ahora, último. Izquierdo. Derecho. Y detrás. Ya no sé si he hecho tres o cuatro. Bueno, me voy a parar en este por si acaso. Doblo rodillas. Bajo los pies. Abro las dos piernas como antes. Más de lo ancho de las caderas. Ahora viene la sierra. Te levantas desde la cintura. Levantas tus aplominales. Vale. Abres los brazos a los costados. Creces desde el ombligo. Te giras hacia tu lado derecho. Te levantas más. Miras el brazo que va detrás. Y bajas con la mano adelante a tocarte el pie. Pero levantas el ombligo a la vez. Vuelves. Respiras. Giras. Ahora fíjate en tu cadera contraria. No se levanta. Vuelve. Tampoco te des. Si tienes facilidad en tus caderas de bajar. No te dejes caer hacia las piernas. Tienes que levantar el ombligo para estirar tu espalda. Vuelve. Es respiratorio. Suelta todo de ahí de delante. Cógelo. Suéltalo ahora. Cógelo. Suéltalo ahora. Vuelve. Y descansa. Cierro piernas. Y me voy a dar la vuelta. Para hacer neck roll. Si tengo problemas en la zona lumbar. Lo evito. ¿Vale? O solo pruebo a levantar la cabeza y los hombros. Yo voy a hacer una extensión completa. Mirando hacia delante. Fíjate que mis pies están en V. ¿Vale? Las piernas se apretan. Bajo la rabadilla hacia el suelo. Levantando el ombligo para que mi lumbar esté recta. Los hombros se giran. Se alejan de las orejas. Las manos las pongo por delante de mis hombros. El cuello largo. La nuca larga. Y lo que voy a hacer es levantar la cabeza. Abrir el pecho. Y desde el ombligo me voy a levantar extendiendo mi columna. Miro al lado derecho. Suelto todo de aire haciendo medio círculo. Y miro al lado izquierdo. Miro delante y respiro. Y cambio. Izquierdo. Medio círculo. Hombros bajos. Miro delante. Pecho abierto. Y descanso. Ahora. Levántate. Apoyando codos y antebrazos. Las muñecas hacen fuerza contra el suelo. Levantas el ombligo y las caderas de la colchoneta. Incluso hay gente que se levantará el pubis. Aleja bien tus hombros y mira al frente. Ahora voy a dar dos patadas con la punta del pie derecho al culo y bajo. Doy tanto patada al culo como al suelo. Y no me muevo. Levanta tu cintura. Levanta tus abdominales. Abre el pecho y alarga el cuello. Ahora vamos a ir más rápido. Y descanso. Vale. Antes de tumbas. Pones la cabeza de lado. Hacia el lado derecho. Vamos a dar tres patadas al culo. Sin rebotar. Uno. Dos. Y tres. Y cogiendo ahí vas a subir. Abriendo el pecho y extendiendo tu columna. Cuidado con la lumbar. Cambio. Uno. Dos. Y tres. Sube inspirando. Si tienes problemas en lumbar no lo hagas. Cambio. Uno. Dos. Y tres. Pon tus manos debajo de la frente y solo das las tres patadas. Uno. Dos. Y tres. Última. Y descanso. Pongo las manos al lado del pecho. Doblo los deditos de los pies. No me hundo así con la espalda. Levanto mi abdomen y me estiro. Lo que hago es cogerme a los talones, bajar el culo hacia los pies, esconder bien el ombligo y redondear la columna y redondear la columna. Los hombros se relajan. El ombligo hace presión hacia la columna para estirar la zona lumbar. El culo hace fuerza hacia los talones para estirar la espalda. Siente cómo se redondea tu zona lumbar. Baja la cabeza todo lo que puedas hacia tus rodillas. Y creces. Vale, ahora viene el neck pull. Entonces, me tumbo con los pies separados a lo ancho de tus caderas. Recuerda que lo ancho de tu cadera solo lo ancho de los huesecitos de tus caderas. No abres las piernas fuera de la colchoneta. Los talones se empujan hacia la pared de delante. Las manos se colocan detrás de la cabeza. Ahora, sé que sientes que tienes algo de hueco en la zona lumbar. Mírame a mí. Vale, pero tú vas a hacer fuerza para tirar del ombligo hacia la columna y vas a relajar las costillas para que tu espalda ya toque el suelo. Bien, vamos a subir como en un roll-up, pero con las manos detrás de tu cabeza. Entonces, cogerás aire, levantarás la cabeza. Te cogerás con las manos y no puedes subir. Te levantarás articulando la espalda. Levantarás siempre la cintura. Te volverás a coger las manos detrás de la cabeza soltando el aire. Y crecerás. Los talones siguen empujando. Ahora, tu cabeza hace presión contra las manos. Mientras tú, vas bajando, articulando tu espalda, empujando el talón y cuando la lumbar toca, sueltas el aire. Ahora, normal. Subo cabeza, me levanto abriendo los codos, suelto todo el aire delante. Creces y respiras, alargas tu nuca. Empiezas a bajar desde la rabadilla y te tumbas exhalando. Exhalando. Otra vez. Respira, redondea tu columna e incorpórate. Dobla la rodilla si no puedes. Crece todo lo que puedas. Alarga tu columna mientras bajas. Empuja desde las caderas y sus talones. Otra. Abre esos codos. Eleva el ombligo, no los sueltes. Levanta las cinturas. Esprime tus pulmones. Allá vamos. Exhala. Última. Suelta el aire. Crece. Empuja el talón. Empuja con tu cabeza a las manos. Alarga esa nuca. Y descanso. Muy bien. Ahora viene el puente de hombros. Dobla las dos rodillas. Si tienes tensión en el lumbar, separa los pies a lo ancho de tus caderas. Recuerda siempre las alineaciones. Hombro, cadera, rodilla, tobillo. ¿Vale? Bien, me pongo así para que me veas. Si puedes hacerlo con las piernas juntas, juntas. El ombligo escondido, las costillas bajas. Vale, ahora quiero que levantes el culo y la espalda en un bloque. No empujes con las costillas y el pecho. La rodilla baja. El peso cae sobre los hombros, no sobre el cuello. Y bajas articulando la espalda. Otra vez. Subes. Aguantas arriba. Respires natural por la nariz. Las caderas se apretan en la línea central. Y bajas articulando. Otra. Subo. Los muslos bien apretados. El ombligo dentro. Bajo. Ahora, en la tercera me voy a quedar arriba porque voy a dar patadas al techo. Si no puedes porque te duele el lumbar, no muevas las piernas. ¿Vale? Quien puede hacer lo que lo haga, pero no muevas tus caderas. Se mantienen bien altas. Subo las caderas. Me llevo la rodilla derecha al pecho. La estiro arriba y la pongo en rotación externa. La bajas y la subes uno. La bajas y la subes dos. Una vez más. Tres. Ahora, bájala. Flexiona. Aguanta tus dos caderas altas. Flexiona y estira. Rotación externa. Patada arriba. Uno. Rózala con la otra. Dos. Y tres. Bajo la pierna. Júntalas. Y articula. Estiro ambas piernas. Subes tu cabeza. Y te incorporas. ¿Cómo vamos? No os mováis. Que voy a mirarla ahora. Que no me entero. Vale. Ahora, viene el twist. Pies en V. Aunque no se vean, tienen que estar en flex. Así. Y tú bien recta. Recto. Abro los brazos. Te levantas desde la cintura. Un pie no adelanta al otro. Te elevas. Bien estirado. Y te giras desde la cintura soltando el aire. Piensa la nariz con el pecho. Vuelve al sitio. Gira y cambia. Exhala. Las piernas no se mueven. Lo que haces es elevarte. Girarte desde la cintura. Desde la zona lumbar. Vuelve. No giles más el brazo. Muérvete alargando la columna hacia arriba. Exhala. Crece desde las caderas. Respira. Suelta el aire ahora. Tus talones se empujan. Una vez más. Y vuelvo. Muy bien. Ahora viene la serie lateral. Te giras hacia el móvil. Colocas en el borde de la colchoneta el codo. Si tienes tensión en el cuello, baja el brazo y túmbate sobre él. Colocas codo, cadera y los pies en el borde de delante de la colchoneta. El cuello nunca lo sujetas, sino que lo que haces es estirar la nuca. Piensa siempre que si te dejas caer sobre el hombro te dolerá. Si te dejas caer sobre el brazo te dolerá el cuello. Tienes que levantar la cintura. No somos tumbados. Estiro bien la pierna de arriba para que los dos talones tengan uno sobre el otro y una cadera sobre la otra. Y desde aquí, con la pierna en alto, en rotación externa, llevo la pierna adelante a esa altura. Y detrás. La mantengo todo el rato a la misma altura. Recuerda, la rodilla siempre mira hacia arriba. Ahora, dos, estiro la pierna mientras la muero. Tres, no cae la pierna. Cuatro, alarga y estira que no te pese. Cinco, gira la pierna desde la cadera. Seis, dos más. Siete. Ocho, ahora para sobre la otra. Di una patada arriba con energía y bajas alargando en un dos, tres. Sube. Cuando bajes quiero que tu pierna sea igual de larga que la otra. Tres, que no se encoja. Cuatro. Cinco, punta al techo. Seis. Siete, alárgala. Ocho, me quedo aquí. Ocho círculos hacia detrás. Uno, dos, rodilla arriba. Tres, cuatro, no te mueves. Cinco, te levantas. Seis del ombligo. Siete, ocho, al revés. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Stop. Coloco la pierna delante. La coges. Si alguien no puede, nunca lo he dicho, puede apoyar la rodilla ahí. Pero tienes que intentar mantener el pie de esta manera. Subes la pierna de arriba. Quien no puede moverla, que la deje quieta aquí. Haces círculos. Trabajamos ahora la musculatura interna del muslo. Siempre estoy trabajando desde el abdomen. Mantengo la caja bien alineada. Y el centro activo, el revés. Pausa. Estiro bien la pierna. Pongo la otra encima. Ahora viene pase. En rotación externa. Recógela. Da una patada arriba. Y bájala. Recoge y estira. Llevo dos. Recojo y estiro. Ahora al revés. Sube. Flexiona la rodilla y que sigue la pierna rozando tu dedo gordo. Vale. No te olvides de levantar el ombligo. Tres al revés. Muy bien. Y ahora viene la patada caliente. Doy una patada arriba. Y doy cinco puntas del pie delante. Hago fuerza con el talón. Y ahora arriba y cinco detrás de tu talón. Se trabaja la cara interna de los muslos. Ahora es cuatro. Subo cuatro detrás. Tres delante. Tres detrás. Se hace rápido. Un, dos. Subo. Un, dos. Sube. Cuatro veces uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora me quedo delante. ¿Cómo vamos? Viene la bici. Doblo la rodilla delante hacia mi pecho. Doy una patada. Llevo la pierna recta detrás. Llevo el talón al culo. Doblas la rodilla rozándola por la otra. Estiras delante. La llevas atrás. Recoges. Delante. Detrás. Recoges. Delante. Detrás. Ahora lo haces al revés. Empujas la pierna detrás de ti. La estiras lejos. La recoges. La mantienes a la misma altura. Rozas la rodilla ahora. Y la estiras. Dos. Y tres. Ahora mira. Te coges el tobillo. Empujas. La rodilla bájala. Y la empujas hacia detrás. Tú tiras el ombligo hacia adentro. Bien. Ahora si puedes te coges los dedos. Y estiras la pierna delante. Y la recoges. Mira. Activas tu centro. Levantas las dos piernas. Ya que me voy fuera. Me tumbo boca abajo. Manos debajo de la frente. Si tienes tensión lumbar. Piernas al suelo. Y subes una. Y después la otra. Ahora. Abre y cierras las piernas. Aplaudiendo. La lumbar tiene que estar estirada. El pecho tiene que tocar el suelo. Tú tienes que estirar la espalda hacia delante. Y en contra. Las piernas hacia abajo. Alárgalas fuera de ti. Levántate desde las caderas. Abre y cierra. Y descansa. Ahora te tumbarías directamente hacia el lado opuesto. Yo me doy la vuelta para mirar. Pero siempre se busca el mínimo movimiento. Escodo. Escadera. Piernas delante. Pies en V. Vale. Ombligo arriba. Mano. Cuello estirado. Y allá voy. Delante, delante. Detrás. Y más detrás. Delante y delante. Detrás. Y más detrás. La pierna debajo. Anclada. Dos. Tres. Los dos pies están en punta. Cuatro. Hombro sobre hombro. Cinco. Cuello largo. Seis. Siete. Ocho. Me quedo en el sitio. Mira. Sube. Y baja. Un. Dos. Tres. Arriba. Lo que vamos a bajar lento. Para activar la cara interna de los muslos. Siempre estiro lejos de mí. Cuatro. Cinco. Estira. Estira. Seis. Gírame la pierna hacia arriba. Siete. Una vez más. Ocho. Círculos pequeños. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al revés. La rodilla mira arriba. Insisto. No dejes de girar la pierna. Que no se haga más corta. Pausa. Recógela. Los dedos de los pies mían hacia tu rodilla. Empujas tu cadera. Una cadera sobre la otra. Y subes para hacer círculo. Al revés. Pausa. Recógela. Pase. Rotación externa. Recoge punta para estirar arriba. Y vuelve. Recoge punta. Y estira dos. Tres. Al revés. Sube. Reflexiona. Y estira uno. Dos. Y tres. Alarga lejos. Pateta caliente. Y subo. Y es un, dos, tres, cuatro y cinco. Arriba. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Patada. Un, dos, tres, cuatro. Apeta tus muslos. Un, dos, tres, cuatro. Y en punta. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Patada. Un, dos. Sube. Un, dos. Arriba. Uno, cuatro. Dos. Sube. Tres. Cuatro. Y stop. Vale. Alarga. Viene la bicicleta. Doblo rodilla. Estiro. Llego la pierna recta detrás. Talón al culo. Doblo la rodilla. Y estiro. No he rozado rodilla con rodilla. Se me ha olvidado. Cuando empiezo a hacer la bicicleta se roza. Cuando, ya sabes, se mantiene la línea de la cadera. Ahora, ahora lo haría al revés. Que es talón al culo. Estiro detrás la pierna. Tengo la pared y no me deja. Recojo y estiro delante. Ah. Me he liado. Sí. Ahí. Estiro detrás. Alejo la pierna. Recojo. Estiro detrás. Y recojo. Ahora me cojo el talón. Bajo la rodilla contra la otra. La empujo hacia detrás. Detrás de mis caderas. Mientras tú tiras del ombligo hacia arriba para no arquear tu zona lumbar. Recoges. Te coges a la almohadilla del pie a los dedos. Y estiras arriba. Muy bien. Ahora meto un nuevo boca arriba. Viene teaser. Y hoy como es por la mañana. Vamos a hacer desde el nivel cero. ¿Vale? Pies juntos. Espalda tocando colchoneta. Activo el ombligo hacia la columna. Los hombros se abren. Las sombras abiertas. La nuca larga. Los muslos te apretan. La línea central. Si no puedes subir, utiliza tus manos para ayudarte. Esto es como un roll-up, pero con las piernas flexionadas. Y voy a hacer tres. Mirar. Lleva los brazos detrás. No arqueas la espalda. Subes los brazos. Levantas la cabeza. Coges aire y te incorporas articulando tu espalda. Si no puedes subir, aleja un poco los pies de ti o cógete. Eleva los brazos arriba. Crece. Te ingres hacia detrás. Pero lo que haces es bajar, apretando los muslos y articulando tu columna sin derrumbarte. Y soltas el aire. Otra vez. Brazos. Cabeza. Inhalación. Levantas tu cintura todo lo posible. No te mueves desde la parte alta. Empiezas a mover la parte baja. Exhalas. Las piernas se apretan. Brazos. Cabeza. Inhalación. Eleva el ombligo más alto ahora. Ahora apretamos tus caderas y baja. Tres. Vale. Ahora estira la pierna derecha en el aire y en rotación externa. Una pierna apreta la otra. Costillas. Bajas. Subo los brazos. Subo la cabeza y me levanto. Elevo brazos. Bajo con control. Subo brazos, cabeza y me levanto. Elevate. Bajo con control. Última. Brazos, cabeza y arriba. Sube. Bajo con control. Cambio de pierna. Brazos, cabeza y arriba. Sube el ombligo. Bajo con control. Brazos, cabeza y arriba. Subo y bajo con control. Muy bien. Ahora. Me llevo las dos rodillas al pecho. Este es mucho más difícil. Si no has podido subir, si tienes tensión al lumbar, este no lo hagas. Vuelve a dejar los pies en el suelo y repite lo que estábamos haciendo. Mira, llevo los brazos detrás la misma vez que sigo las piernas hacia adelante. Sube los brazos y me incorporo. Creces. Elevas los brazos al techo. Levantas la cintura y bajas con control. Las piernas se enrollan. Los muslos se apretan. Subo dos. Me queda uno. Y subo tres. Aguanta, aguanta. Baja con control. Recoge tus piernas. Abrázalas. Estilla tu espalda. Ahora bajo los pies al suelo. Se estiran las piernas. Y me incorporo. Ahora. Vale. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Can-can. ¿Vale? Si sigo la tabla de ayer, can-can. Pongo las manos separadas a los lados. Levanto la cintura todo lo posible. Si alguien no puede, que se apoye sobre codos y antebrazos. La lumbar bien estirada. Tengo cuidado a quien tenga tensión en el lumbar. Mirad. Los pies están en punta. El ombligo está muy alto. Los hombros se abren y el cuello se alarga. Llevo las piernas hacia el lado derecho. Las llevo hacia el lado izquierdo y vuelvo al derecho. Y entonces trato de estirar las dos piernas y las recojo. Uno, dos, tres. Y estiro con los pies en V. Y vuelvo. Aleja bien los brazos de ti. Otra vez. Derecha, izquierda, derecha. Y estiro. Y miro al frente y abro el pecho. Otra. Izquierda, derecha e izquierda. Estiro y pongo pies en V. Y descanso. Muy bien. Por la hora que es, hoy voy a terminar la tabla por aquí. Entonces, vamos a colocar las manos al lado de las caderas. Y levanto el culo. Abro las dos rodillas. Voy al principio de la colchoneta para hacer la foca. Junto las manos. Levanto los pies y me cojo los tobillos. Ahora, como en todo lo de rodar y en toda la tabla, tienes que levantar tu cintura y estirar tu espalda. No te derrumbes. Queremos espacio entre costillas y caderas. Esconde la cabeza. Si no puedes rodar, quédate aquí aplaudiendo. Mírame. Clap, clap, clap. Rueda la espalda. Clap, clap, clap. Sube arriba. Levanta tu cintura. No separes los pies de ti ni me estires las piernas. Hombros relajados. Otra vez. Clap, clap, clap. Rueda tu columna. Clap, clap, clap. Sube arriba. Sigue. Un, dos, tres, rueda. Un, dos, tres, subo. Llevo tres. Quien no puede aplaudir detrás, que no aplauda. La columna se masajea. No se golpea. Aprende a tirar del ombligo hacia adentro para levantar el culo. Una vez más y me levanto. Un, dos, tres. Ruedo. Un, dos, tres. Subes. Mira, cruzas los pies. Si ves subir hacia el lado derecho, pues cruzo el pie derecho. Si no puedo subir, pongo las manos aquí, ¿vale? Y entonces, siempre subo por el lado contrario. He cruzado a la izquierda y no he dicho al derecho. Giro los pies. Mira, tengo los pies en V. Apreto bien. Levanto los brazos al techo. Tengo la espalda recta. La rabadilla baja. Y lo que voy a hacer es bajar articulando la espalda. Que el culo no pase por detrás de las caderas. Caminas con tus manos hacia adelante. Me convierto en una tabla. Quien tenga tensión en lumbar, apoya sus rodillas y se queda así en posición tabla. Quien pueda, ya sabe que tiene que hacer tres flexiones sin moverse ni hundirse. Levanta el culo y camina. Uno, camina dos, camina tres y se abraza las piernas. Se estira y sube vértebra, vértebra arriba. Lo repito dos veces más. Bajo con control. Camino uno, camino dos, camino tres. Y hago uno, hago dos, hago tres y vuelvo. Me abrazo. Subo articulando. Última. Baja levantando el ombligo. Abre tus piernas y entre sí no se separan. Los hombros en su sitio. El cuello largo. Las caderas se apretan. Vuelves. Camino uno, camino dos, camino tres y me abrazo. Y subo arriba. Descanso. Bueno, clase, no os mováis, que voy a grabar el vídeo y continúo la clase. arbeiten. Entonces,